¿Qué significa el proceso de paz? La guerra es una guerrilla fundamentalmente agraria y que en efecto tiene posiciones sumamente duras y eso solamente significa que va a ser difícil la negociación. Sin embargo, repito, eso no debe sorprender ni debe desconcertar. Precisamente en eso consiste la búsqueda de los puestos de negociación y lo que hay que saludar aquí es simplemente el hecho de que tuvo lugar la reunión. Hubo un comunicado conjunto antes de las ruedas de prensa. En ese comunicado conjunto muy escueto, muy serio, ambas partes ratificaron los acuerdos que se habían suscrito ya en agosto y que fueron la base para este proceso. Y además hubo pequeñísimos avances. Simplemente mencionaría que de parte de Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del gobierno, hubo la apertura o la señal de que eventualmente se estaría dispuesto a considerar un proceso para ratificar los acuerdos. Yo creo que sí. En nuestro entorno y remaje jurídico que tenemos hay muchas posibilidades. Lo más importante aquí, destaco, es que se está viendo la posibilidad de que se avance con cierta lentitud, pero con bastante seriedad. Yo creo que hay suficientes argumentos jurídicos y posibilidades y instrumentos que la misma Constitución prevé para poder resolver el tema de la inclusión de estos colombianos y extracolombianos que han estado alzadas en armas durante muchos años, que también tienen que responder por muchos delitos de lesa humanidad y por muchas violaciones y violencias en general en Colombia porque han contribuido indudablemente a ellos. Pero creo que lo que se dio ayer, que quedamos muy emocionados a pesar del rifirrafe como decimos en Colombia, normal, natural y yo creo que es necesario, vamos a avanzar seguros a que este proceso no va a ser fácil, pero yo creo que va a tener posibilidades de éxito. Hace falta espacio para expresión política por parte de las FARC. Es una de las primeras oportunidades en muchos años que han tenido de dirigirse directamente al público colombiano. Así que no me sorprendo que hayan aprovechado un poco del momento. Sin embargo, creo que ellos han tenido también una participación en Cuba en los diálogos exploratorios donde se han acordado una agenda. Y esa agenda es una agenda bastante acortada, ¿no? Y si uno piensa en la agenda de hace 10 años que tenía como primer punto del tema en la agenda, la economía, esta vez tenemos una lista mucho más corta. Más realista, más pragmática. Más realista. Y yo creo que cuando ya entran a negociar van a tener que enfocarse mucho más, ¿no? Yo creo que es el inicio, es una oportunidad de hablar con el público y ya hay un trabajo que hacer.